Habla de jóvenes que están con mucho miedo a egresar, con jóvenes que no se sienten preparados, inseguros, muchos de ellos pensando que incluso probablemente vayan a egresar a la calle, no tienen resuelto temas de habitacionales seguros, no tienen resuelto temas de vivienda, temas de estudios, temas de salud, y por lo tanto es una angustia enorme de lo que se les viene para adelante, ¿no? Eso no es tolerable. Ningún joven que ingrese a una residencia, ninguno, debiera estar hoy día en un programa para personas en situación de calle. Esa no puede ser la respuesta que le demos como sociedad. Así lo refleja el estudio que la Universidad Católica y el Hogar de Cristo realiza a partir de las experiencias de quienes viven o vivieron este proceso.